Buongiorno, buen pomeriggio, me llamo Anita, yo parlo italiano, todo bene, va bene, como va? Mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares Ahora vente donde tú ya sabes, la verdad que conociste no entraba a mi planet Anita, ábreme paso que por aquí vengo yo, sí, sí, con la fiebre a millón Quiero ponerte a cantar a los Figaro, cuidado, cuidado, se te para el corazón Ven y te quedas conmigo, pa' bailarte cha, 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 te portas mal, te castigo Me provoca, na, 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 y no me digas más Tanto mira, mírame, te quieres quedar, si me toca, tócame, te dejo probar Pero suave, lento, disfrute el momento Esta niña vino de Brasil, marcando territorio por aquí Si eres el candado, bota la llave, si te gusta, tú lo sabes, dame de eso y no pare Que ando contando lunares Mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares Ahora vente donde tú ya sabes, la verdad que conociste no entraba a mi planet Ábreme paso que por aquí vengo yo, sí, sí, con la fiebre a millón Quiero ponerte a cantar a los Figaro, cuidado, cuidado, se te para el corazón Ven y te quedas conmigo, pa' bailarte cha, 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 te portas mal, te castigo Me provocan, na, na, na